¿Qué es la química de la química? ¿Qué es la química? Y que han diseminado la química y que han creado focos de excelencia, de altísima calidad a lo largo de muchos años. Entonces, para mí, estamos verdaderamente en deuda como químicos, como científicos, como españoles con el legado de Barluenga. Porque realmente antes de Barluenga, Barluenga empieza su carrera a mediados de los 70, primeros mediados de los 70 y realmente veníamos de una, podríamos decir, una travesía del desierto durante muchos años debido a circunstancias que todos conocemos. Entonces con él empieza una nueva manera de trabajar en ciencia, en química y luego, por supuesto, apoyado por el cambio que se produjo a finales de los 70, primeros de los 80 desde el punto de vista político y una apuesta por la inversión en ciencia, él aprovechó esas circunstancias para crear esta escuela y desarrollar su investigación. Y colocar a España en el contexto internacional, digamos, su reconocimiento en Europa, en Japón, en América es extraordinario, con lo cual se dio a conocer las posibilidades de la química española y también su política de enviar a todos sus mejores estudiantes a los mejores centros de investigación en el mundo. Eso, por supuesto, contribuyó enormemente a la visibilidad de la química española. Desde mi punto de vista, yo no he traído un gran trato con él a lo largo de mi carrera, le he tratado fundamentalmente desde el punto de vista profesional, pero lo que yo creo es que es una persona muy exigente con los demás y consigo mismo, digamos, con unos objetivos marcados muy claros, siempre buscando la excelencia, la excelencia investigadora, la calidad de la investigación y para ello, por supuesto, hay que hacer un esfuerzo muy grande. Y yo creo que a todos sus colaboradores ha exigido ese esfuerzo, pero él, por supuesto, ha sido el primero en dar ejemplo.